Banco República, nuestro banco país. Con el presidente de la Sociedad de Criadores Hereford del Uruguay, Fernando Alfonso. Bien, seguramente satisfecho con esta pista espectacular que nos tiene acostumbrados en la Hereford, pero este año en particular con los avatares del clima, con una cantidad de cosas, uno quizá espera el ánimo por el piso y acá se notó todo lo contrario. Sí, bueno, este tipo de eventos son por lo menos un escape de la situación compleja que estamos viviendo. Por suerte antes de arrancar hoy tuvimos que postergar un poco el inicio porque estaba lloviendo acá y en algún lugar de acá a la vuelta. Pero bueno, después sí, lo que nos tiene acostumbrados esta pista con una calidad genética muy importante, con filas tanto de hembras en la mañana como de los machos en la tarde de muy buen nivel y bueno, creo que todos los que vinieron acá con animales muy conformes de todo el nivel en general. Como sociedad seguramente después de este primer paso del año en cuanto a actividad institucional, pensando en las próximas. Sí, sí, esta es la primera actividad que tenemos marcada en el calendario, pero ahora arrancan una chorrera de meses con distintas actividades. La Expo Nacional en Salto, que es un evento mojón en el año para nosotros. Bueno, después la gira y todo lo que ya conocemos para adelante. ¿Cómo está respondiendo el productor ante esas iniciativas constantes de la institución? No, bien, bien. La verdad que muy agradecidos del caudal de socios que tenemos y allegados a la raza porque siempre acompañan este tipo de actividades. Acá quiero destacar a los cabañeros porque estamos en un evento que básicamente es exponer el trabajo de los programas genéticos y es un trabajo de mucha constancia, de mucho trabajo, valga la redundancia y bueno, es una competencia, todo el mundo quiere ganar, pero la verdad que siempre hay una muy buena onda entre todos y buena disposición y hoy se mostró. Bueno, gracias por atendernos como siempre, más allá de la insistencia nuestra dentro de las actividades que desarrollás y bueno, este era el momento para poder felicitarte como presidente de la institución, también como criador, como cabañero porque vimos que siempre La Sanitas ahí está presente en los primeros lugares. Muchísimas gracias por el laburo, como les digo siempre, es importante que difundan este tipo de actividades y bueno, a veces uno está con muchas cosas acá en un día bastante largo, bastante cansador, pero les agradezco estar acá. Gracias. 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 Gracias.